O sea, dices que le encantó Vente si te vas a la casa del oportunista De mierda agarrarle en la finca Y te olvidas de tus reales También te muevo una raya más al tigre Cuando llegué al canal pensé que había un promiso Por el verificado, pero ya veo que es hueve o no más Una falta de respeto a los reales y a los seguidores Y el extensible, y el extensible Me lo paso por mis dos huevos uno a uno Hora de apostar por la nueva sangre por allí Conozco un gordito que es DJ que se está viendo Paso al mundo de Twitch que tiene de compañía su bro Que se llama Nivo Dicen que este chico es 100% oficial Hay que darle confianza Grande Edgar Aguirre Sea dices que le encantó Oh, ese mundo de Twitch